Vamos a estudiar las configuraciones singulares de este robot en particular. Es un robot que tiene dos grados de libertad, dos articulaciones, y también tiene dos grados de libertad en el espacio latal. Es un robot no redundante. Ahí tenemos los parámetros de Navi-Hatenberg, A1 y A2, distancia del labón A1 y distancia del labón A2. Tenemos las dos variables de articulación, TITA1 y TITA2, y los sistemas de referencia, tanto el fijo ubicado en la base como los móviles 1 y 2, cumplen de Navi-Hatenberg. Y una vez resuelto el problema cimático directo, a partir del problema cimático directo también podemos obtener el Jacobiano. El Jacobiano de esa matriz es el que está dispuesto ahí, y dado que tenemos dos articulaciones, la dimensión de ese Jacobiano va a ser de 6 por 2. Debemos recordar que el Jacobiano lo que hace es describir la contribución de las dos articulaciones, TITA1 y TITA2, a la velocidad lineal y angular de la pinza. La primera columna describe la contribución de velocidad lineal, sus tres primeras componentes, y las tres últimas de esa columna contribución a la velocidad angular de la articulación TITA1, su velocidad TITA1 punto, y lo mismo hace en la segunda columna. Lo que hace es describirnos la aportación en la dirección de la velocidad lineal y velocidad angular, que tiene la pinza conocida la velocidad angular de esa articulación TITA2. Recordar que para el estudio de las configuraciones singulares hay que estudiar el rango de esa matriz jacobiana. El rango de esa matriz jacobiana en este caso es 2. ¿Por qué 2? Hombre, la matriz va a ser regular si cogemos esta caja de 2 por 2. Si cogemos esta caja o su matriz de 2 por 2, la gran mayoría de valores que le podemos dar a esas articulaciones nos va a dar una matriz regular. Por lo tanto, su rango va a ser máximo 2. Observamos que estas cuatro componentes están asociadas a la componente VX y VI en el espacio de la tarea. Por lo tanto, la lógica de la física de este robot nos está diciendo que únicamente tengo contribución en términos de velocidad lineal en coordenadas X0 y Y0 de la velocidad lineal. Ese es el único movimiento factible que nos permite generar velocidad lineal en pieza. ¿Cuándo se puede disminuir el rango de esa matriz y obtener una configuración singular? Una singularidad se obtiene cuando el determinante de esa matriz se iguala a 0. Es decir, el rango de esa matriz es menor que 2. En ese caso, la matriz escogida del jacobiano va a ser una matriz singular. Asociada, como su propio nombre indica, a configuración singular propia del robot. Bueno, pues lo único que hay que estudiar es esta ecuación. Vamos a coger y aplicar cuando el determinante de esta matriz de 2 por 2 es igual a 0. Cogemos la primera fila. Primera componente, menos A sub 1, seno de 1, menos A sub 2, seno de 1, 2. La segunda componente de esa primera fila va a ser menos A sub 2, seno de 1, 2. La segunda fila es A sub 1, coseno de 1, más A sub 2, coseno de 1, 2. Y la segunda componente es A sub 2, coseno de 1, 2. Cuando eso sea igual a 0, el rango de esa matriz jacobiana será igual a 1. Su matriz será singular. La matriz jacobiana será singular y tendremos una configuración singular propia del robot. Vamos a obtener los valores que nos permitan cumplir esa ecuación. Vamos a multiplicar la componente 1, 1, menos A sub 1, seno de 1, por menos A sub 2, seno de 1, 2. Multiplicado por componente 2, 2 del adegonal, A sub 2, coseno de 1, 2. Y ahora restamos el producto de la componente 1, 2, con menos A sub 2, seno de 1, 2. Menos con menos es más A sub 2, seno de 1, 2, por la componente 2, 1, que es A sub 1, coseno de 1, más A sub 2, coseno de 1, 2. Es igual a 0. Vamos a desarrollar. Desarrollamos el producto. Este producto va a quedar menos A sub 1, seno de 1, por A sub 2, coseno de 1, 2. Por lo tanto, menos A sub 1, A sub 2, seno de 1, coseno de 1, 2. Y ahora menos A sub 2, seno de 1, 2, por A sub 2, coseno de 1, 2. Con seno negativo, menos A sub 2 cuadrado, seno de 1, 2, coseno de 1, 2. Y ahora desarrollamos este otro producto, estos dos factores. Me quedará con signo positivo A sub 2, seno de 1, 2, por A sub 1, coseno de 1. Más A sub 1, A sub 2, seno de 1, 2, coseno de 1. Y más A sub 2, seno de 1, 2, por A sub 2, coseno de 1, 2. Más A sub 2 cuadrado, seno de 1, 2, coseno de 1, 2. Es igual a 0. Bien, de esa ecuación podemos observar que se anula este término y estos términos son iguales con signo cambiado. Por lo tanto, se anula. Y lo que nos queda ahí es una ecuación en la cual, si sacamos factor común A sub 1, 2, A sub 1 por A sub 2, nos quedará factor común de, con signo negativo, menos seno de 1, coseno de 1, 2, más coseno de 1, seno de 1, 2. Bien, si nos fijamos, este último factor es el seno de la diferencia. Seno coseno menos seno menos coseno seno. Seno de 1, 2, por coseno de 1, menos coseno de 1, 2, por seno de 1. Por lo tanto, lo que queda ahí es el seno de la diferencia. Seno de 1, 2, menos 1. Eso es expresamente desarrollándolo. Esta notación simplificada es seno de tita 1 más tita 2 menos tita 1. Es decir, seno de tita 2. Dicho eso, vamos a pasar a estudiar esas soluciones. Para que se cumpla esta ecuación de tres factores, el producto de estos tres factores es igual a cero, tenemos tres casos, que el primer factor A sub 1 sea igual a cero, y la segunda solución es que A sub 2 sea igual a cero. Estas dos soluciones no tienen significado, su significado no representan al robot que estamos estudiando. Nos está diciendo la primera solución que A sub 1 igual a cero es que el eslabón A sub 1 tiene distancia nula. No se correspondería con nuestro robot, no tiene significado físico. Y la segunda solución A sub 2 igual a cero está diciéndonos que lo que es la distancia del eslabón 2 es nula. Por lo tanto, estaríamos eliminando todo el eslabón A sub 2, lo cual tampoco es factible. Estas dos soluciones no se corresponden con nuestro robot. Vamos a poner soluciones no válidas desde el punto de vista físico. Y la única solución es que el tercer factor que hemos dicho que es sena de tita 2 sea igual a cero. ¿Cuándo se cumple eso? Pues eso se cumple cuando el ángulo tita o bien vale cero grados o bien vale 180 grados o si damos más vueltas a la circunferencia solución general es igual a n por pi donde n pertenece al número al conjunto de los números naturales positivos. en concreto las dos soluciones que físicamente vamos a estudiar son dos que tita 2 sea igual a cero grados para n igual a cero y que tita 2 sea igual a 180 grados valores que pueden ser factibles desde el punto de vista físico que puedan moverse en la articulación tita 2. si representamos nuestro robot en esas configuraciones singulares lo que le estamos diciendo para la primera solución para la solución 1 lo que estamos es dibujando el robot en una posición la cual tenemos el primer eslabón y el segundo alineados siendo esas dos distancias las distancias de los dos eslabones a sub 1 y a sub 2 alineadas esta solución lo que representa es una singularidad en un punto límite del volumen de trabajo del robot en este caso como trabaja en el plano del plano de trabajo del robot y además del límite un punto límite exterior la otra solución la otra solución vamos a estudiarla es la solución 2 consiste en girar la articulación 2 180 grados y en esa configuración tendremos el robot la primera articulación como tal y ahora voy a dibujar la segunda articulación girada 180 grados supuestamente que físicamente eso sea factible en el robot es decir que se puedan superponer los eslabones a sub 1 y sobre la sub 2 teóricamente no se pueden superponer salvo que se construya mecánicamente dispositivos que permitan solapar uno dentro del otro en cualquier caso en el caso hipotético que se pueda este punto es una singularidad una configuración singular en un punto en este caso límite no exterior sin el límite interior del volumen del trabajo esas son las dos posibles configuraciones singulares que tiene nuestro robot en particular ambas dos se obtienen cuando tita 2 vale 0 grados y 180 grados y representan puntos límite del rango de trabajo existen otro tipo de singularidades no en este caso nuestro robot que son singularidades internas cuya interpretación es más difícil de observar gráficamente pero que son a su vez más peligrosas ya que son más difíciles de detectar físicamente y además lo que es más importante son también puntos en los cuales el robot puede pasar tranquilamente durante la ejecución de cualquier trayectoria no es nuestro caso bueno pues con esto damos por finalizado el estudio de estas configuraciones de estas dos configuraciones singulares de este robot trabajando en el plano gracias gracias